Se preparan en una maratónica jornada la delegación Aipuna, que será la responsable de hacer Una presentación especial de 7 minutos en el intermedio del partido Huila-Santa Fe Gracias al programa de la gobernación del Huila y la Secretaría de Educación Departamental Denominado Golipaz Aipe es el municipio invitado y harán gala de sus mejores dotes para mostrar en el partido Que irá con transmisión especial por la Futbolmanía de RCN Estamos felices de estar hoy en este municipio de Aipe Queremos que este municipio sea un representante y un modelo de paz en el escenario deportivo En este caso pues en el estadio Guillermo Plaza Sanzí Mostrándose con el excelente comportamiento, con su creatividad para representar y ser un ejemplo de paz A nivel departamental y a nivel nacional Doctora, ¿de dónde nace la idea de crear Golipaz? Golipaz nace de diferentes situaciones que se han venido presentando en el país De ciertos actos violentos en este preciso escenario deportivo Que es el estadio en donde el fútbol es una fiesta y se ha venido como tergiversando esa idea a través de los tiempos Y se ha convertido como en un escenario donde se vive mucha violencia Queremos que en el departamento del Huila y en Neiva, en nuestro estadio Esto sea como un acto preventivo Ya que en nuestro estadio generalmente no se presentan muchas acciones violentas Pero queremos prevenirlos y ser a nivel nacional un modelo de paz para el país Para todos aquellos hinchas de nuestro Atlético Huila que quieran asistir El transporte y el ingreso al estadio se dará de manera gratuita Eso sí, cumpliendo con las normas que exige el programa que busca incentivar la asistencia en paz a los estadios Cada año estamos vingulando más municipios a que participen en Golipaz Ya que la paz es algo que debe vivirse en todos los departamentos del Huila No solo en el estadio, sino también por fuera de él Entonces queremos que así como el semestre pasado tuvimos ocho municipios El año pasado, perdón, este semestre ya estamos trabajando con cinco municipios que nos van a acompañar No recuerdo en este momento el nombre de todos los municipios vinculados Pero sabemos que el próximo de participar es Baraya ¡Gracias!